Buen día, buen día gente, en el día de hoy lo vamos a enseñar a preparar un súper rico arroz blanco graneado. Bueno, colocamos la olla, le agregamos dos cucharadas de aceite y luego agregamos el arroz. Agregamos el arroz, dejamos que se sofrite unos tres minutos. Una vez pasados los tres minutos, así es como está nuestro arroz, así que vamos a agregarle dos tazas de agua. Dos tazas de agua y una de arroz. Ahora revolvemos. Revolvemos. Chicos, la sal es cantidad necesaria. Chicos, cuando nuestra cuchara la colocamos dentro del arroz y queda parada, quiere decir que es el punto exacto de agua. Así que ahora vamos a dejar que el agua se consuma. Una vez haya consumido el agua, lo tapamos por 18 minutos y ya nuestro arroz estaría rico, graneado, delicioso. Bueno, aquí ya se consumió todo el agua de nuestro arroz, así que procedemos a taparlo. Ponemos fuego mínimo y regresamos en 18 minutos. Bueno, gente bella. Y pasado los 18 minutos, así es como quedó nuestro rico arroz. Vieron bien graneadito, bien suelto, bien sabroso. Justo como les gusta a los dominicanos. Bueno, mis... ¡Suscríbete al canal!